Tarima, no llego. A ver, ponete la raya negra. A ver. A ver. Sí, espeldaño, espeldaño, preparado. Está Mica Biciconte y Rocío Robles. Mica Biciconte y Rocío. Te digo que cuando hablaba del matrimonio es como el tuyo, el de Cubero. Igual. Pero escuchame, si el otro día los vi, que él se puso una máscara y que vos salías del baño, como ella le dice, pero es que salían pelotas, amor, le decía ella. Porque parece que vos saliste sin ropa. No, yo salía de bañarme, yo iba a saber que iba a estar disfrazado en el vestuario. Y te asustó en la parte como de los placares. En el vestidor, claro. Claro, sí. Por eso hay caritas porque estoy en bolas. Ah, y por eso vos saliste en bolas. Y él porque se puso una máscara para asustarte. Lo hace a todos. Ahora, pero es jodido eso. Pero eso, ¿sabés que te puede...? Ay, yo, en mi casa sería un problema, locutor. La verdad, más amargada mi casa. Yo empiezo con lo que te puede dar, un susto y eso. No, pero eso es mínimo. Yo tengo fobia a las abejas, me ha hecho joder con las abejas. Me ha hecho y todo. Ah, cubeta, mamita. Pero bueno, nada. Entre ustedes se entiende. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Eso. Vamos. Eso. Dale, 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 dale. Sí, vamos, vamos. Dale. Están parejas, ¿eh? Están parejas. ¡Uy, por uno! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Rocío Robles! ¡Excelente! ¡Mirá la RP! A ver. ¡Mirá! Miremos. Sí. ¡Qué bien, Rocío Robles! ¡Lo hace! ¡Tiene cara de no voy a ganar, Rocío Robles! ¡Y después gana! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Está Robert Bogado!